Con puntualidad inglesa, aquí en Radio FEN, nos reunimos, pero no precisamente para tomarte a las 5 de la tarde, sí, a las 17 horas con Rafaela Guáñez, tocando temas de interés general enfocados desde su óptica. A las 5 de la tarde. Muy buenas tardes, yo soy Rafaela Guáñez y voy a estar con ustedes desde este lunes, los días lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Espero poder tocar temas de interés general y asimismo espero también sugerencias de los oyentes sobre qué temas podrían ser esos. Al teléfono 662-616. Quisiera comenzar este programa de hoy agradeciendo mucho la confianza de la señora Carmen Vigordá, directora de la radio, que aunque le he dicho mucho que esta no era una experiencia habitual para mí, lo de conducir un programa de radio, se animó a invitarme e insistirme incluso en que aceptara su invitación. También al ingeniero Eduardo Felipo, que es el director ejecutivo de la radio, igualmente muchas gracias por confiar en mi escasa experiencia. También quisiera presentarles y de antemano agradecer el apoyo que sé que voy a tener del equipo que está conmigo. Él es Vicente, el operador que está enfrente a mí y me está enseñando los signos que se aprenden en esta nueva experiencia. Verónica, que va a ser mi asistente de producción. Y Darío, que me va a ayudar a elegir las músicas y a ponerlas también con las que vamos a tratar de hacer más o menos este programa. Como ustedes saben, hace pocos días terminó la cuarta conferencia mundial sobre la mujer organizada por Naciones Unidas en la ciudad de Beijing. Fue del 4 al 15 de septiembre y en general se trató de elaborar una plataforma de acción destinada al próximo decenio con miras a mejorar la situación de la mujer en el mundo. De esta plataforma de acción vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, que es la doctora Cristina Muñoz, ministra de la mujer, ella es economista y fue la que presidió la delegación oficial del Paraguay a Beijing. Es interesante señalar que en ese evento mundial se llevaron a cabo dos foros. El foro oficial en el que participaban las delegaciones oficiales representantes de los gobiernos y el foro de las miembras, miembras, dicen en el lenguaje feminista, de las organizaciones no gubernamentales. No fue muy cerca uno de otro, el segundo se llevó a cabo en la ciudad de Nairú, a unos 50 y pico kilómetros de Beijing, pero hubo bastante relacionamiento entre ambos de todos modos. El Paraguay manejó en forma especialmente inteligente este tema, porque no suele ser tan fácil el manejo de las relaciones entre los integrantes de las delegaciones oficiales y quienes son miembros de organizaciones no gubernamentales. En cierta forma, estas segundas son organismos técnicos que hacen diagnósticos, estudios, y las primeras están un poco bastante atadas, digamos, a veces a las políticas de sus gobiernos, y no siempre hay buen relacionamiento entre ambos campos. El Paraguay, dije antes, manejó con bastante criterio este tema, incluso es digno mencionar que en la delegación oficial fueron dos representantes de organizaciones no gubernamentales, muy capaces ellas dos en el tema de la mujer, una es Lina Evareiro y otra es Graciela Corbalán. De todos modos, la doctora Muñoz no está llegando todavía, con ella pensamos comentar la plataforma de acción, ella participó activamente, no solamente de la plenaria, sino también de las comisiones de trabajo, algo relativamente poco usual, por lo general las personas que están al frente de las delegaciones están solamente en las plenarias, que es donde se exponen las políticas oficiales, o sea, las posturas oficiales de los gobiernos. El caso de la doctora Muñoz era bastante particular, ella recorría las comisiones de trabajo, de manera que estaba bien informada de cómo se estaba discutiendo la agenda que iba a ser tratada posteriormente en la plenaria. Quisiera comenzar, antes de que llegue ella, mencionando unas palabras muy hermosas que dijo el representante de las Naciones Unidas, en un hermoso acto de bienvenida que hizo el gobierno chino a las delegaciones oficiales en el local del Parlamento, del Congreso de la China. Me pareció en algunas de ellas, sobre todo, muy especiales. Dijo, por ejemplo, con relación a la mujer y al deterioro de su calidad de vida, quienes han dado la vida misma, han visto disminuidas sus propias vidas. Y con respecto a la muy escasa participación de la mujer en niveles de decisión, en cargos gubernamentales, etc., dijo el señor, quienes han tenido a su cargo la crianza de los seres humanos, han sido, sin embargo, consideradas no aptas para participar en el gobierno. Para terminar diciendo, durante siglos, el mundo ha dado a las mujeres menos de lo que merecen. Y estamos de acuerdo con él. Bueno, quisiera agradecer a acá todo el equipo de FEM, a Carmen, a las chicas, a los operadores. Me acaban de mandar unas orquídeas hermosas, muy hermosas, que dicen muchas felicidades. Estamos orgullosos de tenerla con nosotros y firma el equipo de Radio FEM. Bueno, realmente muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Y me estaban tentando, me dicen que no se nota, que estoy muy nerviosa. Y felizmente los oyentes no pueden notarlo, porque donde sí se nota es mi palidez. Bueno, bienvenida, Cristina Muñoz. Ha llegado nuestra invitada. Ella es economista de la doctora Cristina Muñoz, ministra de la Mujer, la única ministra que tenemos. Y ha presidido la delegación oficial a la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. Y yo ya les he mencionado antes la responsabilidad con que ella actuó participando, no solamente de la plenaria, ¿verdad?, sino también de las reuniones de trabajo, de modo que estaba muy bien informada. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Rafaela. Y realmente, mis congratulaciones por el espacio radial. Estamos avanzando las mujeres en los medios de comunicación. Exacto. Bueno, quisiera, Cristina, algún comentario tuyo sobre esta reunión de Beijing, sobre todo en referencia a los avances que aparentemente dicen que han habido en el último decenio con relación a la anterior, a la realizada en Nairobi en 1985. Sí, en realidad hubo muchos avances y aún persisten muchas desigualdades sobre los cuales hay que trabajar. Sobre todo hemos avanzado en los mecanismos de Nairobi a esta parte, en la institucionalización del tema de género, en la incorporación de ese tema en las políticas públicas y eso ha sido realmente importante. Hubo avances en los mecanismos de acción positiva para la mayor participación de la mujer en los espacios de decisión. Hemos visto que, por ejemplo, nuestra región ha adoptado, se ha adoptado en muchos países tanto por ley como a través de los estatutos de los partidos políticos, sistema de cuotas y otros mecanismos que favorezcan la participación de la mujer en los espacios de decisión política. Lógicamente, se ratificaron nuevamente los compromisos de seguir buscando que las estrategias de Nairobi se cumplan a plenitud. y se asumieron nuevos compromisos en cuanto a temas que en la etapa en que se desarrollaba la conferencia de Nairobi no era una problemática prioritaria, pero sí hoy, ¿verdad? Muchos aspectos como el tema, el desarrollo que ha tenido el tema de la violencia hacia la mujer, el tema de los derechos humanos. Entonces, esos fueron temas claves en esta conferencia, en esta cuarta conferencia. Cuando te referí a los compromisos, he visto acá en la plataforma de acción, dice, exige el compromiso de los gobiernos y de la comunidad internacional. En tal sentido, ¿existen sanciones si no se cumplen esos compromisos o cuál sería la garantía de que se cumplan? No existen sanciones porque las conferencias no son vinculantes. La plataforma de acción no es vinculante, no es obligatorio para los estados su cumplimiento. Sin embargo, es un compromiso ante la comunidad internacional y sobre todo moviliza el tema tanto que penetra en la sociedad civil de manera que, en todo el proceso preparatorio, hablo, de manera que hay una generación de demandas que los estados tienen que responder. Entonces, eso hace de que estas conferencias dejen secuelas es muy importante, constituye la plataforma de acción un instrumento de trabajo para los gobiernos y también para las organizaciones de la sociedad civil y toda la sociedad en general, debido a que es el resultado de un proceso de análisis, de debate y de consulta que lleva a sintetizar en una plataforma de acción que refleja las inquietudes, las preocupaciones, el sentimiento de los países de todas las regiones del mundo. Un aspecto interesante que veo también dice buscar, es decir, tratar de tener una distribución equitativa entre hombres y mujeres en las responsabilidades con respecto a las familias. Eso, en cierta medida, según entiende, tiene relación con lo que solemos comentar, que nosotras las mujeres luchamos por pelear en el espacio público, pero todavía no logramos demasiado que los hombres entren a compartir con nosotras el espacio de lo familiar, de modo que tenemos doble trabajo. ¿En cierta forma a eso se refiere? Claro, doble y triple, porque evidentemente que el avance de los procesos democráticos que sobre todo en la década del 80 se da en Latinoamérica y en las demás regiones ya por supuesto con una antigüedad mayor, ha hecho que la democracia política fundamentalmente se dé a plenitud. La búsqueda de la democracia social y la democracia económica está en discusión y en avance en muchos países. El modelo económico implantarse y la democracia familiar es lo que nos queda un poco a nosotras plantear y es lo que recoge la declaración de Beijing. La necesidad de un mayor compromiso mutuo en la familia en cuanto a las responsabilidades. significa significa que los roles de hecho en las sociedades urbanas y en muchos aspectos se ha avanzado muchísimo más por una cuestión de necesidad que por una cuestión de conciencia. Sin embargo, nos queda plantear eso y buscar eso porque eso generaría no solamente que la armonía familiar se sustente en el diálogo y en la participación en todo el quehacer familiar sino también proyectar eso en la sociedad de manera a que de esa manera se pueda fortalecer la democracia. Sí, veo que dice también en una parte alentar a los hombres a que participen en todas las acciones de modo que a eso se refiere. Te habrán preguntado muchas veces pero es imposible eludir el tema porque fue muy discutido. Dice también la plataforma de acción menciona el reconocimiento explícito y la reafirmación del derecho de todas las mujeres a controlar todos los aspectos de su salud en particular su propia fecundidad. ¿Cómo se manejó ese conflictivo tema allá en Beijing? Bueno, evidentemente fue el capítulo más discutido y lo planteábamos los países latinoamericanos los países en desarrollo que hubiéramos preferido que se profundice el debate sobre el tema de la pobreza sobre el tema de recursos sobre el tema de los mecanismos de aplicación de la plataforma de acción sin eludir que el tema de salud es fundamental y es clave y afecta en mayor medida su deficiencia a las mujeres en los países. Sin embargo, llevó muchos días de discusión este tema se respetó el principio de respeto a la vida porque se ratificó el compromiso del Cairo y entre los derechos y las libertades que se debe garantizar a la mujer de hecho está el tema de su sexualidad y lógicamente eso depende del avance o del nivel del avance de esos derechos depende mucho de la legislación de cada país existen países donde está muy bien reglamentado muy bien limitado y existen países donde se tiene mayor libertad digamos para las mujeres eso depende mucho de cada cultura de cada sociedad o sea que en ese aspecto ha quedado claro de que todas las decisiones que se ha tomado con relación a la plataforma de acción en su capítulo cuarto el alcance y de hecho todo lo que se plantea en la plataforma de acción tiene el alcance que la legislación nacional lo permite por eso que una de las de las luchas que aún persisten en muchos países y para nosotros también sobre algunos aspectos es la reglamentación en la legislación de temas constitucionales que garantizan la igualdad para la mujer es la igualdad que la abogiere y danLL que la belleza estará en la Austria actualidad es la aplicación el alcance que también que aúnima la luz la Hurricane le manifeste